Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron El músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron Si es que te mía a ti, el músico ya me dejaron